Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. En Guanajuato no se ha presentado ningún caso sospechoso positivo de viruela del mono, así lo señaló el secretario de salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez. Hace un mes, un niño que había viajado a Puerto Vallarta, Jalisco, presentó algunos síntomas, sin embargo, se descartó. Díaz Martínez señaló que este virus no tiene ni visa ni pasaporte, pero de igual manera en que se han presentado contagios en otros estados, también podría pasar en Guanajuato. El funcionario aseguró que la ventaja de esta viruela es que tiene una menor capacidad de contagio en relación al COVID-19, y aseguró que a través de los besos, abrazos y contacto cercano, es el riesgo máximo, así como del contacto con fluidos corporales, sarpullido o ampollas. Menos capacidad de contagio y no se transmite como se transmite en COVID-19, Entonces, pues seguir recomendando a la población, si estuvieron en contacto en algún estado, en algún país, en algún caso positivo y tienen lesiones en la piel, es una prueba que viene exantemática que deja lesiones en la piel, pues habrá que acudir al médico de inmediato, se transmite por contacto directo con una persona que resulta obsesitiva, durmiendo en la misma cama, estando en contacto con las secreciones que producen estas lesiones cutáneas. Pasaron ya dos meses desde que Juan Carlos Gómez Pérez, de 39 años de edad y de oficio taquero, perdió la vida al intentar cruzar la frontera de los Estados Unidos, pero hasta ahora su familia Celayense no recibe el apoyo del municipio, estado o federación para poder recuperar el cuerpo y darle sepultura. Juan Gómez Mendoza, padre del migrante, explicó que recientemente remitieron una identificación oficial con la huella dactilar de Juan Carlos a la unidad forense en Laredo, Texas, donde tienen el cuerpo de su hijo. Incluso don Juan relató que enviaron una autorización para que un sobredo nacido y ciudadano de Estados Unidos pudiera reconocer el cuerpo, pero las autoridades americanas negaron el permiso de ingreso para proceder con la entrega del cuerpo y repatriarlo. Hoy, acompañado de su hijo, acudió a la oficina del presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, con quien busca una entrevista para que el gobierno pueda hacer gestiones, un enlace con el consulado o cualquier otra situación. Sin embargo, solo le pidieron su número de teléfono. Después de toda la angustia para la familia Gómez Pérez, su insistencia y su única petición a las autoridades es que en realidad quieran ayudarlos para que llegue el cuerpo de su hijo. La ciudad de León será la capital mexicana del voleibol en los próximos días, recibiendo el Festival de Voleibol Máster, que contará con la participación de 548 equipos y la inauguración se llevó a cabo en el domo de la Feria este domingo. Durante la inauguración, la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, ofrecía algunas palabras para los equipos que estarán participando en esta tercera edición. En total, 30 estados de la República están representados por equipos conformados por voleibolistas de 30 años en adelante, así como tres entidades como IPN, la UNAM, así como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias!